Pablo Ruiz era el que cantaba esa canción hermosa, junto a Néstor de Nompa. Podría haber sido Juan Ferrari, pero no, era Pablo Ruiz. Así como Joe Biden y Donald Trump, arrasaron en el supermartes y se encaminan a la nominación presidencial. Todo muestra que va a ser Donald. Todo indica que sí. Biden más justito, Donald está sobrado, perdió cierto apoyo. Los números de Biden son buenos, pero perdió cierto apoyo de algún sector. Los números de Biden son buenos. Ayer arrasaron los dos, también Nick y Halle, que era la que... Los números, digo, de la economía, Estados Unidos, etc. Vieron que se llevan dos años nada más y parece mucho más short Biden. Bueno, hay un punto ahí... No sé, Trump tiene 80. No, 77 tiene Trump, 81 Biden. Cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, pensando en si completa el mandato... Trump es viejo, es increíble, ¿no? Hay una ola de presidentes en el mundo de treinta y pico, de cuarentena. Bueno, ese es un punto de esta elección porque son los dos candidatos presidenciales más viejos en la historia de Estados Unidos. Y es todo un tema porque las campañas también apuntan a eso. De hecho, Biden tuvo una... El tema de su salud, su memoria, fue el último, diría, cinco o cuatro meses una constante en los medios de comunicación. De hecho, un fiscal le hizo una investigación y hablaba de memoria limitada en una investigación que presentó. Un mínimo, ¿se vio al espejo o no se reconoció? Lo lastimó bastante. Se pidió el documento. Dijo, ¿quién es ese jovato? Bueno, lo cierto... A la esposa, no la reconoce, ¿cómo está en ese nivel? Lo cierto es que ni los dos juicios políticos que tuvo Trump en su presidencia, ni el asalto al Capitolio en enero del 2021, por el que todavía es juzgado, las polémicas de sus negocios o mismo en su presidencia, y los 91 cargos penales que tiene pendientes en la justicia no le complicaron la popularidad y las encuestas lo dan como preferido ante Biden. Lo cierto es que esto es de las elecciones más aburridas de la historia de Estados Unidos porque estamos en marzo y ya se sabe qué van a hacer ellos dos porque ya arrasaron. Así que recién en noviembre vamos a saber quién va a ser el presidente de los Estados Unidos y reitero, el dato es que son los más viejos de la historia. 77 Trump, 81 Biden. Y algo que me parece que uno de los paralelos que se pueden hacer con Argentina es Trump entendiendo mucho mejor la comunicación simbólica, toda la parte simbólica de la comunicación. Biden es el candidato que quedó de los demócratas, no sé si entiende. Tiene mucha experiencia institucional. Sí, pero viste que a Trump le sacan una foto detenido y es remera, y él sube la foto y su frase histórica ya, si salgo a la calle y mato a una persona no bajo un punto en las encuestas. De hecho hay ahora circulando una imagen hecha con inteligencia artificial en la que está Trump abrazando a afroamericanos, eso no pasó, y lo que hacen con eso es convocar al voto negro. Estaba convocando al voto negro con una imagen que él no hizo, o sea, abrazando a negro. Incluso le dio a afroamericanos cuando la vio. Sí, sí, sí. Puede ser. Bueno, la mujer que levita en el supermercado creo que es la noticia, es el crack de la semana. El crack de la semana, Manu Rey. Le pedimos al justiciero del Maus que nos ayude con esta imagen, esto sucedió en España, lo vamos a intentar relatar, porque lo que sucede es una señora que está esperando que abra un negocio, se le engancha el suéter y queda colgada de la... Es espectacular. No suelta el changuito, no suelta el changuito, me encanta. No suelta el changuito. Y le mide el choreo. ¿Eso que es Inglaterra? Perdón. España, España. Esperó la primera, abre el negocio, no se da cuenta, y le ayuda el dueño del negocio lindero, le dice, señor, usted está colgada, es increíble cómo quedó. El chabón piensa que no pesa nada la señora, como la fue a descolgar, ¿no? Te va a caer de la mesa, de boca. Fue tipo, ¿viste cómo bajarla un poco? Te va a caer al piso. Pero lo que resiste es el suéter. Sí, la verdad que es una calidad muy guay. Es impresionante, muy buena la calidad. Más calidad la ropa en España. Eh, porque eso este chido lo hizo ella, a mano. Sara se llama la señora. Pará, pero poneme de nuevo el momento que la sube, porque es espectacular ese momento. Es hermoso. Y ella agarra el changuito y el changuito levita con ella. Muy bueno. Es increíble. Muy bueno. Por eso. Bueno, Emi, realmente. Muy del chavo podría ser esto. Crack. Crack de la semana a la señora que levita.